como podemos ver aquí tenemos diferentes bulbos sensores de temperatura de diferentes tamaños pero todos coinciden en algo que siempre están en contacto con el anticongelante con la temperatura del refrigerante que circula en el motor ahora este de aquí y estos de acá hacen la misma función ¿cuál es su función? hacen que encienda el ventilador, el abanico de mi vehículo para que se pueda mantener frío, para que se pueda enfriar una vez que calienta estos pequeños de aquí van aquí y este es el encargado de mandar la señal al tablero en el tablero tenemos un indicador de temperatura que nos indica a qué temperatura está el motor entonces este es el encargado y estos de acá son los encargados del motoventilador estos gorditos son para el Chevy Corsa C1 y lo vamos a encontrar aquí en el radiador de la parte inferior lado izquierdo aquí vamos a encontrar este bulbo, este bulbo gordito y estos de acá de vehículos 2005 C2 en adelante lo vamos a encontrar debajo de la bobina aquí como lo mencioné son para diferentes versiones, diferentes modelos de vehículo el día de hoy vamos a cambiar este sensor de temperatura de motor ¿dónde está? aquí como podemos ver tenemos un Chevy C2 con multipunto de inyectores entonces aquí tenemos el real de inyectores, el cuerpo de aceleración y aquí vamos a encontrar en el inyector 1 vamos a encontrar el arnés de este sensor, vean ustedes esta zapata que tenemos aquí conecta este sensor de temperatura lo voy a quitar vean ustedes, ahí está, aquí tenemos la cabeza del sensor, este es el sensor ustedes han visto videos en la página, en Facebook, en Youtube e incluso les ha pasado a ustedes prenden el vehículo y la aguja de la temperatura está baile y baile, baile y baile, baile y baile así está, haciendo su aguja, bueno porque la zapata, la terminal de este sensor se zafó del sensor bulbo entonces empieza a hacer contacto con algún metal, está haciendo tierra y por eso empieza a hacer la aguja así solamente vengan y conecten esta zapata al sensor y tan tan, ahí quedó este sensor se cambia con un dadito, una llave de media, de preferencia un dado lo quitamos y luego luego ponemos el nuevo, ahí está, vean facilísimo esto ustedes lo pueden llevar a cabo en su casa sin necesidad de que paguen algún mecánico ya posteriormente vamos a hacer un video de cómo purgar el sistema cada que ustedes cambien un bulbo, un sensor de temperatura que tenga contacto con el sistema de enfriamiento hay que volver a purgar, ahí está, está muy deficiente ya este sensor, se ve muy muy viejo solamente es el anticongelante y el óxido que va generando este sensor anteriormente este Chevy lo traían con agua, quién sabe cuánto tiempo, hasta que yo lo compré pues le puse el anticongelante, bueno aquí tengo ya mi sensor y aquí tenemos el nuevo, vean ustedes la diferencia, la misma medida hacen la función de, nos indica a qué temperatura está el motor mediante la aguja o el indicador de temperatura que tenemos dentro del vehículo este es el sensor de temperatura de motor, así es y aquí es donde conectamos la zapata para que mande la lectura vamos a ponerlo y tan tan, ahí quedó bueno amigos, ahí quedó ya el cambio del sensor de temperatura de motor así quedó, damos por concluido, damos por terminado este video ya solamente pues le ponemos la zapata recuerden, si su aguja de temperatura se pone loca y hace esto cada vez que enciende el vehículo o pasan un bache o un tope, es porque la zapata está haciendo juego entonces la quitan con una pinza, cierra la más y la vuelven a poner y tan tan, ahí quedó, listo